hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión aprenderemos a calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI a partir de imágenes del satélite SIVIRS 4A para esta ocasión utilizaré la versión 3.16 de QGIS con gras dicho esto comenzamos el satélite SIVIRS 4A cuenta con cinco bandas siendo la banda 0 la pan cromática la banda 4 la infrarrojo cercano la banda 3 la roja la banda 2 la verde y la banda 1 la azul ahora bien el NDVI es igual a la división de la banda infrarrojo cercano menos la banda roja entre la banda infrarrojo cercano más la banda roja a continuación realizaremos esta operación en QGIS ahora en QGIS lo próximo que haremos es agregar nuestras bandas para ello hacemos clic en el botón de añadir capa raster vamos a localizar nuestras bandas tenemos la banda 0 la banda 1 la 2 la 3 y la 4 la banda 4 es mi banda infrarrojo cercano y mi banda 3 es la banda roja seleccionamos y hacemos clic en abrir y añadir a continuación vamos a aplicar la fórmula del NDVI para ello nos dirigimos a la pestaña raster calculadora raster en la parte de expresión de la calculadora raster vamos a abrir paréntesis vamos a seleccionar nuestra banda infrarrojo cercano que sería la banda 4 menos la banda roja que sería la banda 3 cerramos paréntesis seleccionamos la opción de dividir abrimos paréntesis seleccionamos nuestra banda infrarrojo cercano más nuestra banda roja más nuestra banda roja cerramos paréntesis y en esta parte nos debe decir expresión válida a continuación vamos a seleccionar nuestro sistema de referencia de coordenadas para ello hacemos clic en este botón y seleccionamos nuestro sistema de referencia de coordenadas en este caso estoy trabajando en la zona 22 sur del WGS 84 del UTM una vez que hayamos seleccionado nuestro sistema de referencia de coordenadas hacemos clic en aceptar y a continuación en capa de salida vamos a hacer clic en los tres puntos y vamos a asignarle un nombre a nuestra capa raster de salida en este caso le pondré como nombre n dv y y un bajo y verse 4 a una vez que haya hecho eso hago clic en guardar y aceptar y bien hemos creado nuestro índice de vegetación de diferencia normalizada ahora si queremos checar las estadísticas de nuestro n dv y hacemos doble clic sobre nuestro n dv y recién creado nos dirigimos a la parte de información y en la parte de banda 1 podemos checar las estadísticas tenemos un valor máximo de 0.84 un valor medio de 0.25 un valor mínimo de menos 0.33 y la desviación estándar es de 0.15 ahora si queremos asignar un tipo de renderizador nos dirigimos a la parte de simbología en tipo de renderizador seleccionamos pseudocolor monobanda en la parte de configuración de valores seleccionamos mínimo máximo en precisión seleccionamos real en rampa de colores seleccionamos una rampa en este caso me quedaré con el que está voy a invertir la rampa de color en la parte de modo seleccionamos intervalo igual en las clases lo dejaré en cinco clases hago clic en aplicar y aceptar recordemos que los valores de n dv y van de menos uno a uno en este caso podemos observar que la mayor parte tiene valores de menos 0.04 en esta parte es un área urbana y en estas partes son áreas agrícolas sin vegetación las partes que están en tonalidad verde son áreas con vegetación forestal o agrícola y bien amigos es así como hemos calculado nuestro índice de vegetación en la descripción de este vídeo les dejaré algunos links por ejemplo de cómo descargar imágenes del satélite civil 4a a cómo realizar el pan sharpening también la composición colorida y también a realizar el corte para nuestra área de estudio espero que este vídeo les haya sido de utilidad por favor suscríbanse comenten y compartan hasta luego chao